¿Qué buena onda? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que los adultos mayores con enfermedades crónicas o movilidad limitada recibirán atención médica a domicilio, lo cual incluirá un expediente clínico de seguimiento. Autoridades capitalinas presentaron la re-ingeniería de atención a las personas de la tercera edad en la Ciudad de México, ahora centrado a la salud y bienestar, esto forma parte del programa emblema de la pensión universal a los adultos mayores que este año otorgará 1.274,6 pesos mensuales a medio millón de personas. El programa El Médico en tu casa cambiará a visita domiciliaria a adultos mayores que atenderá de inicio a 107.520 personas que no pueden acudir al doctor por diferentes razones. Claudia Seinbaum explicó que el anterior programa de atención no solamente era disperso sino con un gasto alto de operación de 170 millones de pesos, de los cuales una parte era para 70 choferes y capturistas, cuando solo tenían 120 médicos. Este año se destinan 100 millones de pesos porque en realidad creemos que los choferes y los capturistas pueden ser sustituidos por propio personal de la Secretaría de Salud, señaló. Médico en tu casa pasa a ser parte de salud en tu vida. Los 120 médicos que atenderán de manera domiciliaria serán principalmente para adultos mayores con problemas de salud. www.https2.com.arra.t.co.mao6k0.dustbic.twitter.com.arra.vl9soso.claudiaseinbaum.arroba.claudiasein.ianuari2.2019. Seinbaum reiteró que el gobierno de la CDMX mantendrá la pensión alimentaria para adultos mayores por los próximos tres meses, y después la Federación será quien absorba el apoyo para este sector. Otro programa que se agrega es Envejecimiento Digno, con el cual se busca recuperar, mantener y fortalecer la autonomía, funcionalidad e independencia de los adultos mayores. Los adultos mayores tendrán acceso a las actividades físicas y de recreación como cine, teatro y turismo. Los 1.200 profesionales de la salud y gerontológicos continuarán con visitas de seguimiento, relación directa con una atención humana y personalizada. Con información de El Heraldo de México, Noticieros Televosa y El Universal Foto, José I. H.E.R.N.A.N.D.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.